Música Diga conmigo la sangre de Jesús Yo me acuerdo, ¿cuántos estuvieron aquí en el terremoto del 2010? ¿Sí? ¿Estaban acá? Algunos no estaban acá, pero los que estaban acá se acuerdan del terremoto, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que cuando sentí que se me empezó a mover todo en el departamento Salió de mí esta frase, la sangre de Jesús Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando estamos en problema O estamos asustados, ¿qué es lo que decimos? La sangre de Jesús Señor, la sangre de Jesús ¿Verdad? Y es como una palabra habitual en nuestro vocabulario Pero creo que no tenemos el suficiente conocimiento O le hemos dado el valor suficiente al poder que hay en la sangre de Jesús Amén Y antes de hablar un poco acerca de la sangre Quiero hablar en Levíticos 4.14 Acerca del procedimiento para la ofrenda por el pecado En el antiguo pacto, cuando alguien pecaba, cuando alguien hacía lo malo Delante de Dios, la costumbre, ¿verdad? La ley de Moisés decía que tenían que sacrificar Un animal, y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados Por eso quiero leer simplemente estos versículos Levíticos 4.14 La nueva traducción viviente lo dice de esta forma En cuanto ellos se den cuenta de su pecado Deben llevar un becerro como una ofrenda para su pecado Y presentarlo ante el tabernáculo Después los ancianos de la comunidad Pondrán las manos sobre la cabeza del becerro Y lo matarán Ante el Señor Luego el sumo sacerdote Llevará parte de la sangre del becerro Dentro del tabernáculo Mojará sus dedos en la sangre Y la rociará siete veces Ante el Señor Delante de la cortina interior Verso 20 Levíticos 4.20 Así como lo hace con el becerro ofrecido Como una ofrenda por el pecado del sumo sacerdote Mediante este proceso El sacerdote purificará a los israelitas Y los hará justos ante el Señor Y serán perdonados En el antiguo testamento El perdón de pecados Se hacía mediante el sacrificio de un animal Y cuando la sangre se rociaba en el altar En ese momento el sacerdote decía Sus pecados han sido perdonados Hay mucho que podríamos hablar acerca de esto Pero en resumen el procedimiento era ese Usted se equivocó, se equivocaron El sumo sacerdote se equivocó Pecó delante de Dios Y era una costumbre en ese tiempo Sacrificar un animal Sacrificar un becerro Sacrificar un cordero Y tenerlo en el altar Y cuando había La El derramamiento de sangre En ese momento Solamente en ese momento El sumo sacerdote podía decirle Al pueblo tengan paz Sus pecados son Perdonados Levíticos 17.11 Mira lo que dice la palabra del Señor Porque la vida del cuerpo está En la sangre ¿Dónde está la vida del cuerpo? Les he dado la sangre sobre el altar Con el fin de purificarlos Para hacerlos juntos Justos ante el Señor Es la sangre dada a cambio de una vida Lo que hace posible la purificación La sangre rociada En ese momento el pueblo era purificado Y tenemos que entender esto Para poder entender el nuevo pacto Tenemos que entender primero El antiguo pacto La ley antigua Para poder comprender Y abrazar El nuevo pacto ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Que hoy día no tenemos Que matar un animal Si usted se equivoca O yo me equivoco ¿Y cuántos de los que están aquí Se equivocan a diario? Imagínate si tuviera que sacrificar un animal Todas las veces que pecas No habría perro suelto en la calle No habría gatito No, no habría nada Pero miren lo que dice Hebreos 9.22 De hecho Según la ley de Moisés Casi todo se purificaba con Sangre Porque sin derramamiento de sangre No hay perdón Sin derramamiento de sangre No hay perdón Primera de Pedro 1.18 Pues ustedes saben Que Dios pagó un rescate Para salvarles la vida vacía Que heredaron de sus antepasados No fue pagado con oro ni plata Las cuales pierden su valor Sino que fue con la preciosa Sangre de Cristo El Cordero de Dios Que no tiene pecado Ni mancha Mira lo que dice Hebreos 9.12 Con su propia sangre No con la sangre de cabra Ni de becerro Entró en el lugar santísimo Una sola vez Y para siempre Y aseguró Nuestra redención Eterna Iglesia Tenemos que entender El antiguo pacto Para poder Para que se nos revele El nuevo pacto El antiguo pacto Es si usted y yo Pecábamos La única forma De redimir el pecado Era con una muerte Algo tenía que morir Algo tenía que ser derramado Sangre tenía que ser derramada En el altar Para que sean Sus vidas purificadas Y perdonadas Pero hoy día Mediante el nuevo pacto Hoy día Mediante nuestro Nuevo sumo sacerdote Jesucristo el Señor Tenemos libre acceso Ante la presencia de Dios ¿Sabe por qué? Porque Él pagó Por una sola vez Para siempre Con su propia sangre El perdón De nuestros pecados El perdón De nuestros pecados Mi hermano Usted y yo Estábamos condenados A morir Estábamos condenados A trabajar A vivir con el sudor De nuestra frente Estábamos condenados A vivir en maldiciones Pero la bendición Se hizo maldición Para que usted y yo Podamos abrazar Esa bendición No la bendición Que nos heredaron Nuestros padres Antepasados Que quizás vienen De maldiciones generacionales Sino que al estar En Cristo Jesús Las cosas viejas Pasaron Dios hace nuevas Todas las cosas Y tenemos una herencia Incorruptible Mediante La sangre De Jesús La sangre De Jesús Nos purifica El versículo 10-22 De Hebreo Dice Entremos Directamente A la presencia De Dios Mi hermano No hay intermediarios Para que usted y yo Entremos a la presencia De Dios No hay intermediarios Usted y yo Podemos entrar Directamente A la presencia De Dios La adoración Es el vehículo La adoración Nos hace el ambiente Se nos hace más fácil Pero ni la adoración Ni la alabanza Ni lo bien que cantemos Acá O no lo bien que suene Alguien ungido Que está a través Del Youtube O a través de una grabación Te puede llevar A la presencia De Dios Lo único que te puede llevar Al lugar santísimo Es la sangre Del Cordero de Dios Derramada en la cruz Del Calvario Que abrió un nuevo Y vivo camino Hacia el Padre Que está vivo Hasta el día De hoy Hasta el día De hoy Se abrió Un camino nuevo Entremos Directamente A la presencia De Dios Con un corazón Sincero Y con plena Confianza En Él Y mira lo que dice Y esto Aquí ya comencé A llorar Pues Nuestra Conciencia Culpable Ha sido Rociada Con la sangre De Cristo A fin De purificarnos Y que nuestros Cuerpos Han sido Lavados Con agua Pura La sangre La sangre Rociada Del becerro Era lo que Decía El pecado Ha sido Perdonado No era Simplemente Que el animal Lo mataban Sino que había Un proceso Más Donde el sumo Sacerdote Ponía su manos En la sangre Y comenzaba A rociar El altar Y comenzaba A rociar El altar Con esa sangre Y cuando comenzaba A rociar El altar Con esa sangre Y cuando el pueblo Veía Que el altar Se llenaba Con la sangre Rociada En ese momento Venía la purificación En ese momento Venía el perdón De pecados Hebreos 10 22 Dice que Nuestra mala Conciencia Ha sido Rociada Con la sangre Del cordero De Dios No solamente Dios pagó Tu culpa Él te quita La mala conciencia Él quita Los malos pensamientos Él quita Las cosas Que no te quieras Olvidar La Biblia dice Que la mala conciencia Ha sido rociada Con la sangre De Cristo A fin de que Podamos abrazar La redención La redención De nuestros pecados Es imposible Tomarle el peso Al pecado Sin saber El precio Que costó No tenerlo Es imposible Vivir una vida Tomándole el peso A lo que significa Pecar Si no sabemos Cuál fue el precio Que nuestro Amado Jesús Tuvo que pasar Para que usted Y yo Tuviésemos El perdón De los pecados Fue mediante La preciosa Sangre Del Cordero De Dios Que quita Los pecados Del mundo Hoy día No necesitamos Sacrificar un animal Hoy día No es por obras Es por fe Hoy día Simplemente Tengo que creer En este evangelio De la cruz Hoy día Solamente Lo único Lo único Que Dios Me pide Es que Tenga un corazón Como un niño Para creer Que un día Fue a la cruz Y pagó Tus pecados En esa cruz Mediante su sangre Y todos los días Esa sangre Viene a rociar Tu mala conciencia Viene a quitar Las cosas Que Pero cuantos Saben que Cuando uno Peca Uno Sale de ese lugar Y quiere dejar De pecar Pero porque Uno vuelve a pecar Porque el enemigo Se encarga De recordarte El pecado No solamente Yo soy cristiano Las cosas viejas Pasaron Ya no quiero pecar Mi hermanos Todos pecamos Todos los días Pablo decía Hay algo Dentro de mi Que me hace hacer Lo que no quiero hacer Hay una lucha Entre el reino De las tinieblas Y el reino De la luz Pero La mejor Forma De dejar De pecar Es olvidar Como pecabas Y eso Es posible Mediante Una conciencia Limpia Y eso Es posible Mediante No solamente Que Dios Te sacó Del pecado Dios te borró La memoria No traes Por eso la Biblia dice No traigas A memoria Las cosas Pasadas Porque yo estoy Haciendo algo nuevo Es imposible Vivir lo nuevo De Dios Si sigues recordando Como vivías En el pasado Pero la sangre De Cristo No solamente Viene a quitarte El pecado Viene a limpiar Tu mala Conciencia Pero hasta el momento Que no entendemos Esto Es imposible Disfrutar De la revelación Pero cuando Entiendo que Cristo Jesús Mediante su sangre No solamente Abolió El pecado Me purificó Me redimió Me puso En una relación Correcta Con el Padre Celestial Sino que Todos los días Esa sangre Limpia nuestra Conciencia Pecaminosa Y nos Hace vivir Con una Conciencia Limpia Y decir Yo tengo Una conciencia Limpia Para entrar En una nueva Temporada En mi vida Las cosas Viejas pasaron Y nunca Más Voy a volver Atrás ¿Cuánto Dicen conmigo Nunca más? Dígalo fuerte Nunca más Voy a volver Atrás Efesios 2 13 Dice Pero ahora En Cristo Jesús Ustedes que Antes Estaban lejos ¿Cuánto Estaban lejos Antes? Dios Los ha Acercado Mediante La sangre La sangre Todos Los que Estamos Aquí Estábamos Lejos Todos Los que Estábamos Aquí Era Inalcanzable Abrazar La fe Pero la Biblia Dice Léalo Conmigo Pero ahora En Cristo Jesús Ustedes Que estaban Lejos Dios Los ha Acercado Mediante La sangre De Cristo Y esto Es tremendo Entenderlo Porque no Importa Lo lejos Que te Sientas De Dios Es la Sangre De Cristo Jesús Que te Acerca Es la Sangre De Cristo Jesús Que te Hace Disponible La salvación Es la Sangre De Cristo Jesús Que me Acerca A lo Que estaba Lejos Por eso La Biblia Dice No me Encontraron Ustedes A mí Yo los Encontré A ustedes Yo tenía Un plan Perfecto Para Acercarme A ustedes Y lo hice Mediante La sangre Diga Conmigo La sangre Me acerca Sabe Lo que Hace El pecado Te Aleja Te Desconecta Pero La sangre De Jesús Me Acerca Siento Muy fuerte Decir Esto Hay Personas Aquí Que se Sienten Lejos Pero Estás Cerca Hay Personas Aquí Que se Sienten Lejos De La Gracia De Dios Pero Dios Te Trajo Esta Noche Para Acercarte Mediante Su Sangre Poderosa Es la Sangre Del Cordero De Dios Que Me Acerca Y Me Hace Disponible La Salvación La Sangre Nos Limpia Primera De Juan 1 7 Dice Si Vivimos En La Luz Así Como Dios Está En La Luz Entonces Tenemos Comunión Unos Con Otros Y La Sangre De Jesús Su Hijo Nos Limpia De Todo Pecado Diga Conmigo La Sangre De Jesús Dígalo Fuerte La Sangre De Jesús Me Limpia De Todo Pecado Eh No De Algunos Pecados De Pastor Que Usted No Me Conoce La Sangre De Cristo Jesús Su Hijo Nos Limpia De Todo Pecado El Diablo Quiere Que Creas Y Que Categorices El Pecado Pero La Sangre De Cristo No Disierne Entre Pecados Mayores O Peores La Sangre De Cristo Te Lava Y Te Limpia De Todo Pecado Punto Pero Queman Punto La Sangre De Cristo Limpia Todo Pecado Dios No Se Horroriza Con Tus Pecados El Lo Limpio Todos En La Cruz Del Calvario Pastor Todos Que Significa La Palabra Todos La Sangre De Cristo Me Acerca La Sangre De Cristo Me Purifica Y La Sangre De Cristo Me Limpia Me Limpia De Todo Pecado Primera De Juan 5 6 Nunca Había Visto Este Versículo En La Biblia Voy A ser Sincero Mira Lo Que Dice Jesucristo Fue Revelado Como El Hijo De Dios Por Medio De Su Bautismo En Agua Usted Se Acuerda ¿Verdad? Juan El Bautista Dice Que Estaba Ahí Dice Me Tienes Que Bautizar Él No Lo Quería Bautizar Le Dijo Para Que Se Cumpla Toda Ley Me Tienes Que Bautizar Y Dice Que Cuando Fue A las Aguas El Cielo Se Abrió Y Una voz Del Cielo Dijo Este Mi Hijo Amado En que Tengo complacencia Jesucristo Fue revelado Como Hijo de Dios Por Medio de Sino Mediante Agua Y Sangre Y El Espíritu Quien Es La Verdad Lo Confirma Con Su Testimonio Por Lo Tanto Son Tres Los Testigos Diga Conmigo Son Tres Los Testigos El Espíritu El Agua Y La Sangre Los Tres Están De Acuerdo Que Cristo Murió Y Al Tercer Día Resucitó Es Como Dios Diciendo Si Todavía No Te Queda Claro Hay Tres Testigos Que Van A Estar Para Siempre El Agua La Sangre Y El Espíritu Usted Y Yo Podemos Vivir Lo Que Cristo Jesús Vivió Pastor Explíqueme Eso La Biblia Dice Que Hemos Sido Sepultados Con Cristo En El Bautismo Y Hemos Sido Resucitados Con Cristo En El Bautismo Por eso Cuando Usted Y Yo Vamos A Las Aguas Verdad Los Introducimos En Las Aguas Sepultados En El Bautismo Y Resucitados Juntamente Con Cristo En El Bautismo Es En Ese Momento Donde Usted Y Yo Somos Confirmados Yo Le Pertenezco A Cristo ¿Cuántos De los Que Están Acá No Han Sido Bautizados Levante Su mano Prepárenme Una Piscina Inmediatamente Ahora A fin De Año Vamos A Hacer Los Bautismos Porque Es Parte Esencial De Ser Confirmado Como Hijo De Dios Visiblemente Por eso Nosotros No Bautizamos A Los Niños Los Presentamos Porque Para Decir Ya No Vivo Yo Sino Cristo Vive En Mi Tengo Que Tener La Conciencia Suficiente Para Decidir Y Decir Voluntariamente Yo Le Entrego Mi Vida a Cristo Y Voluntariamente Yo Quiero Que El Mundo Sepa Que Yo Soy Hijo De Dios Si Espíritu Agua Y Sangre Una vez Más Diga Conmigo La Sangre De Jesús Me Purifica Me Acerca Me Limpia Y Me Da Testimonio De Que Él Es El Hijo De Dios Este Me Encanta La Sangre De Jesús Vence Vence Diablo Dígalo fuerte conmigo La Sangre De Jesús Vence Al Diablo Apocalipsis 12 11 Denle un aplauso fuerte a Dios Mira lo que dice Apocalipsis 12 11 Dice Ellos Ellos Lo han Vencido Por Medio De La Sangre Del Cordero Y Por El Testimonio Que Dieron No Amaron Tanto La Vida Como Para Tenerle Miedo A La Muerte Ellos Lo han Vencido A Quien Han Vencido Al Enemigo Cuantos Entienden Y Reconocen Que Tenemos Un Enemigo Tenemos Un Adversario Como Lo hablábamos La Semana Pasada Que Anda Como León Rugiente Buscando Quien Devorar Pero El Ángel De Jehová Acampa Alrededor De Los Que Le Temen Y Los Defiende Tenemos Un Adversario Que Ya Está Vencido Y La Biblia Dice Que Fue Vencido Por La Sangre Del Cordero Hay Cosas En Tu Vida Que Solamente Las Vas A Vencer Cuando Entiendas El Poder De La Sangre De Jesús Hay Cosas En Nuestra Vida Que No La Resuelve La Consejería Que No La Resuelve Un Buen Mensaje Que No La Resuelve Una Buena Disciplina De Oración Hay Cosas En Nuestra Vida Y En Tu Vida Que Solamente Dios Te Va A Ser Libre Cuando Entiendas El Poder Que Hay En La Sangre De Jesús La Sangre De Jesús Venció No Va A Vencer La Sangre De Jesús Venció Al Enemigo Todos Ayer Cambiaron La Hora No Cierto Yo No Me Di Cuenta Cuando El Reloj Se Me Cambió Entonces Me Fui A acostar Y Ya Era Una Hora Más Tarde Entonces Me Costó Quedarme Dormido Los Domingos Trato De Levantarme Bien Temprano Para Llegar A La Iglesia A Prepararme Para Esta No Y El Diablo Cochino No Me Dejaba Dormir Porque Sabía Lo Que Iba A Hablar Y En Un Momento Me Di Vuelta Le Dije O Me Dejas Dormir O Te Reprendo Aquí Y Te Mando Una Vez De Nuevo Al Infierno Porque La Biblia Dice Que Usted Y Yo Hemos Vencido Por La Sangre Del Cordero De Dios Y Por El Testimonio No Solamente Por La Sangre Del Cordero Sino Por Dar Un Buen Testimonio Esto Es Poderoso Porque No Importa Cuanto Ayunes O Hores Si No Das Un Buen Testimonio No Vas A Tener Autoridad Para Reprender Al Diablo Por Eso La Biblia Dice Someteo Pues A Dios Resistir Al Diablo Y El Huirá De Ustedes Si Entonces El Diablo Fue Derrotado Mediante La Sangre Del Cordero De Dios Entonces Cuando Uno Le Dice La Sangre De Jesús Tiene Poder Es Como Que Le Metemos El Deo La Herida Y Se Empieza A Revolcar Y Por Eso No Me Dejaba Dormir Pero Pude Dormir Gracias A Dios Pero Lo Que Tenemos Que Entender Lo Único Que El Diablo Puede Hacer Es Dar Golpes De Ahogado Porque Ya Está Derrotado Él Ya Fue Exhibido Públicamente En La Cruz Del Calvario Y Mediante La Sangre Del Cordero De Dios Hemos Vencido Al Diablo Hebreo 2 14 Dice Debido A que Los Hijos De Dios Son Seres Humanos Cuantos Seres Humanos Hay Aquí No Hay Ángeles No Cierto Nadie Tiene Si Debido Que Los Hijos De Dios Son Seres Humanos Hechos De Carne Y Tóquese La Carne Está Vivo Somos Seres Humanos Hechos De Carne Y El Hijo También Se Hizo Carne Y Sangre Pues Solo Como Ser Humano Podía Morir Y Solo Mediante La Muerte Podía Quebrantar El Poder Del Diablo Que Tenía El Poder Sobre La Muerte Y Esto Quiero Que Lo Entiendan Que Me Ayude El Pianista Por Favor Esto Quiero Que Me Entienda Porque Esto Es La Base Del Mensaje El Diablo Antes De que Cristo Muriera Tenía El Poder Sobre La Muerte Tenía Las Llaves Telades Así Como Cuando En Las Películas Usted Ha Visto Que De Repente Los Sigue Alguien La Muerte Si De Esa Misma Forma El Enemigo De Nuestra Alma Tenía La Potestad Sobre La Muerte Pero Cristo Jesús El Hijo De Dios Dios Mismo Vino A La Tierra Escúcheme El Hijo De Dios Se Hijo Hombre Para Que Los Hombres Se Hicieran Hijo De Dios Y Eso Lo Hizo Mediante Su Muerte Y El Derramamiento De Su Sangre La Biblia Dice Que Él Fue A Lo Sumo No Solamente Sufrió Las Heridas Que Usted Y Yo Teníamos Que Sufrir No Solamente Fue Maltratado Como Usted Y Yo Teníamos Que Ser Maltratado No Solamente Fue Avergonzado Como Usted Y Yo Deberíamos Ser Avergonzado Sino Que El Poder De La Sangre De Jesús Lo Hizo Ir Hasta El Mismo Infierno Y Y Tomar Las Llaves De La Muerte Que El Diablo Tenía En Su Poder Yo Creo Que El Diablo Le Dijo A Que Viniste Vengo A tomar Esas Laves Estaban En Tu Poder Pero Ahora Me Hice Hombre Para Morir En Esa Cruz Venir Aquí Tomar Las Laves De La Muerte Y Subir Para Que Mi Padre Me Exalte Y Conjunto Con Eso Te Acabo De Derrotar Y No Solamente Te Derroté Sino Que Me Llevo Las Laves De Tu Casa Por eso La Biblia Dice Que Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra La Iglesia Porque Él No Tiene Las Llaves Mediante La Sangre De Jesús Él Fue Al Seol Tomó Las Llaves De La Muerte El Castigo De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Sus Llagas No Vamos A Ser Fuimos Nosotros Curados Juan 6 Juan 6 53 Perdón 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 Me asalté Un Hebreos 12 24 Con esto Voy a Ir Terminando Debido A que Los 12 24 Hebreos 12 24 Si no Tienen Ahí Se los Leo Yo Hebreos 12 24 Dice Mas Os Habéis Llegado A Jesús El Mediador Del Nuevo Pacto Del Nuevo Testamento Y a La Sangre Del Esparcimiento Que Habla Mejor Que La De Abel Mirad No Os Desechéis Al Que Habla Dice Que Nosotros Hemos Llegado A Conocer A Jesús Esta Es la Versión Kim James Que La Tradujimos Pero Me Gusta Mucho Como Lo Dice Mas Habéis Llegado A Jesús Mediante El Mediador Jesucristo Que Es el Mediador De Un Nuevo Pacto Un Nuevo Testamento Y De La Sangre Del Esparcimiento Que Habla Iglesia La Sangre Habla No Solamente La Sangre Te Acerca No Solamente La Sangre Te Purifica No Solamente La Sangre Te Redime No Solamente La Sangre Te Limpia La Sangre De Jesús Habla Dice La Biblia Que Habla Mejor Que La Sangre De Abel La Sangre De Abel Hablaba Por Justicia La Sangre De Abel Hablaba Por Venganza Pero La Sangre De Jesús Tiene Un Solo Sonido Que Todos Los Días Se Está Diciendo Perdónalos Acéptalos Purifícalos Redímenos Por Eso La Biblia Dice Que La Sangre Del Cordero De Dios La Sangre De Jesús Habla Mejor Que La Sangre De Abel Tenemos Un Nuevo Mediador Con Los Hombres Jesucristo Jesús Que Fue A la Cruz Y Esa Sangre Habla Hasta El Día De Hoy Iglesia Por Eso Dice No Menosprecen No Desechen Al Que Habla Porque Cada Vez Que Este Evangelio Predicado La Sangre Sigue Hablando La Sangre Habla La Sangre Tiene Un Ritmo La Sangre Habla Y Dice Perdónalos Sana La Tierra Purifícalos Dale Una Nueva Oportunidad El Enemigo La Sangre La Sangre Está Diciendo Pero Mira Lo Que Hacen Nunca 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 Van A Comportarse Como Tú Quieres Que Se Comporte Pero La Sangre Del Cordero De Dios Habla Redención Sobre Nosotros Es Una Voz De Intercesión Por Eso La Biblia Que Dice Que Aunque Pequemos Abogado Tenemos Delante Del Padre Porque Esa Sangre Está Ahí Aunque Jesús Aunque Dios Quiera Sacarnos Aunque Aunque En Días Se Enoje Diga Ya Me Me Canse De La Tierra Jesús Está Al Lado Recordándole Recuerda Que Me Enviaste Para Morir Por Ellos Recuerda Que Morí En Esa Cruz Me Hice Maldición Para Que Ellos Pudieran Alcanzar La Bendición Esa Sangre Habla Mejor Que La De Abel Esa Sangre Habla Mejor Que La Sangre Del Juicio Que La Sangre De La Justicia La Sangre De Jesús Habla Misericordia Habla Perdón Habla Gracia Y Por Esa Sangre Hemos Sido Acercados A Este Evangelio Maravilloso Iglesia Es La Sangre De Jesús La Causante De Que Usted Y Yo Estemos Aquí Hoy Día Es La Sangre De Jesús Que Habla Mejor Que La Sangre De Abel Que Nos Lava Nos Limpia De Todo Pecado Es La Sangre De Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Gracias Juan 6 53 Que suba El equipo Por favor Dice Por eso Jesús Volvió A decir Les Digo La Verdad A Menos Que Coman La Carne Del Hijo Del Hombre Y Beban Su Sangre No Podrán Tener Vida Eterna En Ustedes Yo Me Ponía A meditar Cómo Es Posible Hacer Eso Hoy Día Y Lucas 22 Dice Luego Tomó En sus Manos Una Copa De Vino Y Le Dio La Gracia A Dios Por Ella Y Dijo Tomen Esto Repártan Entre Ustedes Pues No Volveré A Beber Vino Hasta Que Venga El Reino De Dios Y Tomó Un Poco De Pan Dio Gracias Por Él Luego Lo Partió En Trozo Le Dio A Sus Disípulos Y Dijo Este Es Mi Cuerpo El Cual Es Entregado Por Ustedes Hagan Esto En Memoria De Mi Después De La Cena Tomó En Sus Manos Otra Copa De Vino Y Dijo Esta Copa Es Acuerdo Confirmado Con Mi Sangre La Cual Es Derramada Como Sacrificio Por Ustedes Cada Vez Que Tomamos La Santa Cena Estamos Comiendo De Su Carne Y Bebiendo De Su Sangre Y Hacemos Esto En Memoria De No Hay Nada Más Poderoso Que Entender El Poder Que Hay En La Sangre De Jesús Y La Sangre Que Habla Mejor Que La Sangre de Abel Está Viva Aún Y Está Aquí Disponible Para Tu Vida Y Para Mi Vida Para Librarte Para Sanarte Para Levantarte Para Redimirte Una Y Otra Vez Una Y Otra Vez Por eso Dice Cuántas Veces Tenemos Que Perdonar A Mi Hermano Siete Veces No Hasta Setenta Veces Siete Por eso El Padre Nuestro Dice Perdona Nuestros Pecados Como Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Deje Caer En Tentación Más Líbranos Del Mal Tuyo Es El Reino El Poder Y La Gloria La Sanidad Está Disponible En Cristo Jesús Por Su Sangre El Perdón De Pecados Está Disponible Por Cristo Jesús Por Su Sangre La Redención Eterna Está Disponible Por Cristo Jesús Mediante Su Sangre El Que Dios Te Limpie La Conciencia Está Disponible Hoy Mediante El Derramamiento De Su Sangre Y Lo Voy A Leer Una Vez Más Tomó En Sus Manos La Copa De Vino Y Dijo Este Es El Nuevo Pacto Entre Dios Y Su Pueblo Un Acuerdo Firmado Con Mi Sangre La Cual Es Derramada Como Sacrificio Por Ustedes Y Quiero Que Nos Pongamos De Pie Vamos A Adorar Al Señor Y En Un Momentos Vamos A Hacer Esto Que Tremendo Vamos A Tomar La Santa Cena Con Esta Conciencia Con Este Entendimiento No Es Una Liturgia No Es Un Dogma No Es Una Costumbre De La Iglesia Evangélica Jesús Dijo Hagan Esto En Memoria De Mí Hasta Que Yo Venga Que Significa Que No Nos Podemos Cansar De Tomar La Santa Cena De Recordar El Pacto Eterno Este Es El Nuevo Pacto Entre Dios Y Los Hombres Un Pacto Firmado Con Sangre Esa Sangre Que Fue Derramada Por Ti Por Mí Y Que Abre Un Camino Nuevo Y Que Abre Una Oportunidad Nueva Y Que Abre Un Camino Lleno De Fe Lleno De Esperanza No Importa Lo Que Paso No Importa Los Errores De Tu Pasado La Sangre De Jesús Tiene Poder Y Esa Sangre Está Aquí Disponible Para Nosotros Mediante La Fe Levanta Tus Manos Al Cielo Oh Yo Siento La Presencia De Dios Hoy Día Derramándose Sobre Nuestra Vida Precioso Espíritu Santo Gracias Gracias Ay Podere La Sangre Del Cordero De Dios Precioso